Para un grillo Que recargó el fusil Para un sueño Que remendó al tapiz Con gotitas de llover Ser un jazmín Marcó el lecho Donde la luna hincó Su desvelo De bestia que lloró Enredando entre las sombras Su dolor Llevo hiedras Que descubrí al rezar Por los nombres Que reescribió la luz Entrando al barro Lleno el jarro Con vino de llorar Sobre un charco Florido de sangrar Entre mis manos Para un duende Que se arrimó el fogón Que se arrimó el fogón Con la frente Quemada de irrazón Para hablar entre los grillos De los grillos Del malón Marcó el lecho Donde la luna hincó Su desvelo Su desvelo De bruja que lloró Enredando entre los grillos Enredando entre las sombras Enredando entre las sombras Su dolor Llevo yuca Y tierras de volar Como el fuego Como el fuego Que chilla para hablar Entrando al barro Llevo el jarro Con vino de llorar Sobre un charco Florido de sangrar Entre mis manos Para un grillo Que recargó el fusil Para un sueño Que remendó al tapiz Con gotitas de llover Que merece En un jazmín Gracias por ver el video